Está con nosotros esta noche Enrique Pérez Kim, que es el productor. Señores, les dije que íbamos a hablar de Kenke. Bienvenido, Enrique. Gracias, gracias por... A ver, yo voy a iniciar y la primera pregunta va a ser, ¿por qué Kenke? ¿Por qué Kenke? ¿Por qué es una palabra tan conocida en nuestro país? ¿Se trata de Kenke? ¿O es la abreviación? ¿Me estás preguntando por qué se trata de eso? ¿Por qué se llama Kenke? ¿Por qué se llama así? Pues, bueno, la película trata efectivamente sobre la marihuana. O sea, toca ese tema, o sea, aborda el tema, pero más que nada el título es porque era algo muy panameño. O sea, creo que Kenke es la única sobrenombre que tiene esta planta que es totalmente panameño. Y, o sea, en un otro lado, pues yo he escuchado hablar de esta palabra Kenke y para mí fue muy interesante como agarrar esta palabra y como reactivarla, como darle un poquito más de vida. Sí, porque se usaba mucho antes. Mi abuelo la mencionaba así, porque estos pelotas no quieren fumar Kenke. Sí, es lo que quiero. Una pregunta, ¿por qué Kenke y no Kanyak? Eso es interesante porque Kanyak, como tú decías, Kanyak me parece como una palabra de otra generación. Exacto. Más de los papás, de los abuelos, como que Kanyak, las personas de la vieja guardia dicen Kanyak, que hay que fumar Kanyak, que no sé qué, pero yo pienso como que Kenke es más como de mi generación, pues como que 90, 2000 para acá, como que el ángel estaba... No, que se me han estado chocado. Sí, sí, pero bueno, la palabra Kenke es como que me parece como que también se estaba perdiendo. Sí, exacto. Y yo dije como que bueno, agarramos esto y agarramos algo para mí. Rescatemos el Kenke. Pero, ¿de dónde nació esta inspiración? Pues, yo tuve la oportunidad de trabajar en otros países de Centroamérica. Yo trabajé en Guatemala, trabajé en Costa Rica, haciendo proyectos de audiovisual, proyectos cinematográficos. Y viviendo en esos países, pues me sorprendió mucho que países que son hermanos, países que están tan cercanos, el tabú de la marihuana era mucho menor que en Panamá. O sea, era como que ahí era como que ah, bueno, este fue un marihuana, este no sé qué, era como algo... Más común. No era como que no era algo tan... Tú sabes, no era tanto drama alrededor de eso. Y yo me quedé como que, wow, aquí la gente no hace tanto drama alrededor de eso. Regresando a Panamá era como que, bueno, aquí el drama era grande. Como tú dices Kenke, es como decir, ah, Satanás. Es como que es una cosa súper satanizada. Y eso me dio la idea de que, bueno, aquí se puede hacer como... Se me ocurrió que aquí podría haber situaciones divertidas, situaciones interesantes. Y al final el cine es eso, situaciones que pueden ser divertidas e interesantes, ¿no? Entiendo que ya tuvieron una... ¿Cómo se le dice antes de que sea el estreno? Una premiere, exactamente, con algunos invitados y demás. Y mi compañero Mario hablaba un poquito de buenas reacciones. ¿Qué feedback has recibido desde ese momento? Obviamente mañana va a ser más importante. La verdad fue bastante gratificante porque había bastante gente ahí que no tenía nada que ver con el club, que no eran mis amigos, gente que se ganó unos boletos, llegaron ahí a verlo y yo... Y pues es una comedia la película y uno siempre quiere ver cómo funciona la comedia. La comedia funciona si te ríes, si no te ríes, no funciona. Entonces, yo quería ir a ver si la película funcionaba en ese sentido y fue bastante gratificante en el sentido de que la gente se reía. La gente estaba muerta de la risa viendo la peli y se reían hasta cosas que yo pensaba que no se iban a reír, cosas que no eran para que le dan risa y se reían. Y bueno, mira, esto da risa. Y era como que... Estaba metido en el mood. No, yo estaba ahí... No, pero sí. Le pusieron un olorcito ahí a la gente. No, pero brother, si es que es que va a la risa. Todo fue orgánico, todo fue una orgánica mesa. Porque si es que es que va a la risa... Enrique, ¿dónde podemos ver Ken Ken? Pues la película se estrena a partir de mañana, jueves 10 de septiembre en todos los cines del país. Va a estar aquí en los Cinepolis, los Cinemark y en los cines modernos en el interior. Eso es un gran paso, Enrique. No, totalmente, totalmente. Oye, le ganó a la película de Citovara y el Pespino. No, no, no. El amigo de la noche. Es muy diferente. Muchas gracias, Enrique. No nos la vamos a perder. Y qué bueno, talento joven, un productor joven. Buena onda por tenerme aquí y bueno, pues vayan a ver Ken Ken. Eso, vamos a ir a ver Ken Ken. Manta a los festivales para que sepamos más de Cine. Bueno, primero aquí en Palamá que lo vean los panameños y vamos a ver cómo le... Y vamos a reírnos mucho con el Ken Ken. Vaya, vaya, vaya.